LUNES 28 DE AGOSTO Oh Jehová, muéstrame favor, de veras cúrame, porque he pecado contra ti. Salmo 41.4 Es probable que haya escrito estas palabras cuando Absalón, su hijo, trató de arrebatarle el trono. Quizás David estaba demasiado enfermo para hacerle frente. Aunque Jehová ya había perdonado su pecado con Batseba, él no lo olvidaba, pues estaba sufriendo las consecuencias. Sin embargo, estaba seguro de que a pesar de todo, Jehová lo cuidaría durante su enfermedad. David no pidió una curación milagrosa. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. David dijo que Dios trataría bien a cualquiera que fuera considerado con los necesitados. Su deseo era que Dios lo tratara así, que lo cuidara mientras estuviera en cama enfermo. Como la relación entre Dios y Él se había arreglado, podía pedirle que lo consolara y lo cuidara, y que su cuerpo se recuperara. Nosotros podemos hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.